MMIX PRODUCCIONES La fiesta a nuestra llegada ya había tomado forma y el DJ que tenía al mando era Zeltrax, un joven muy talentoso que estuvo luciéndose en esta noche, pues todo su set fue de lo mejor. Y esta mujer preciosa la hemos grabado varias ocasiones ya aquí con MMIX PRODUCCIONES y hoy veniste a disfrutar del concierto de Vision Talk y de Pascale ¿no? Sí, la verdad estuvo muy padre, me gustó muchísimo, yo venía a ver a Vision Talk, a Trancex, ya había tenido la oportunidad de verlo. Y es seguidora de High Energy de MMIX PRODUCCIONES. Sí, ya desde hace años, desde los 13 años estoy en este ambiente. Oye, ¿por qué no le mandas un saludo a toda la gente de acá de esta zona? Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita del High Energy, aquí es seguidora Melanie, un gusto en esta entrevista con ustedes. Y nosotros seguimos disfrutando lo mejor del High Energy. Acto siguiente, DJ Raya subió al escenario a ponernos a bailar, con su gran estilo y buen gusto musical. Gran personaje, con una sencillez y una humildad. Bueno, pues que para que les cuento, hoy presente, ya se los había comentado, en los mejores eventos Raya Record. Hoy es muy importante verte aquí porque pues ya estás pisando todos los escenarios donde hay High Energy y se arman bien los reventones. Ya la gente te pide y la gente baila tu música. ¿Qué se siente volver a participar con MMIX y con toda esta gente? Quiero agradecerle a GAP Radio, a MMIX y a toda la gente que nos apoya gracias al High Energy y al Italo Disco. Una vez más, aquí estamos. El Angelus ya presentaba un lleno al máximo, mientras DJ Raya seguía pinchando muy buenos tracks. Y hoy al lado de Vision Talk, ¿no? Ya con un cartel más internacional y esperemos que Vision Talk nos sorprenda con su música y nos haga vibrar aún más. Exactamente, esperamos algo sorprendente, algo fantástico, algo diferente. Gracias por venir. Por favor, un saludo para MMIX. Saludos para MMIX, gracias GAP, gracias MMIX y aquí estaremos apoyando como siempre. Saúl Leiden también fue elegido en esta noche para ofrecernos buena música. Subió al escenario e hizo de la gente lo que quiso, pero principalmente la puso a bailar. Otro de los grandes aquí en esta noche con Vision Talk y con MMIX Producciones, el señor Saúl Leiden. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Un eventazo que hoy, bueno, pues está marcando también una nueva era en esto que es MMIX Producciones. ¿Tú cómo lo ves? No, 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 muy bien y esperamos que siga con estos eventazos y lucharle para adelante. La gente como siempre te respondió increíble y hoy vemos a toda tu familia, ¿no? Toda esta familia High Energy apoyándote y apoyando toda la escena. No, no, gracias a la gente que sin la gente, la verdad, estos eventos no se harían plano. ¿Qué le podrías decir a MMIX por haberte invitado nuevamente y, bueno, pues que compartieras escenario con Vision Talk y con todos los artistas y DJs que van a estar? No, no, gracias por la invitación y echarle para adelante, que sigan los eventos. Y nosotros queremos verte todavía en más escenarios, queremos seguir escuchando más de tu música y que sigas explotando ese talento como lo has hecho durante todos estos años. Ok, gracias y nos estamos viendo. Saúl Leiden presente aquí, gracias a MMIX Producciones. La gente ya quería disfrutar del concierto de Vision Talk y Trancex. Los artistas ya estaban en el lugar, pero aún faltaba el turno en las torremesas de Arthur DJ y Lalo Stardust. A mi lado, Arthur DJ, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la banda que nos está viendo en el video. Buenas noches. Pues aquí estamos listos para hacer vibrar a la gente con algo de música. Hoy el lugar está completamente lleno, toda la banda discotequera, discolocos, como así algunos se llaman, se hacen llamar. Hoy están presentes y van a disfrutar de los beats de todos los DJs. Así es, un excelente cartel, todos los DJs vienen con todo y esperamos no decepcionarlos, venimos a hacerlos bailar. Y hoy una noche más que especial con Vision Talk aquí. Así es, directamente de Suecia, Vision Talk y también Trancex para toda la banda. Mándale un saludo a toda la banda discotequera y a toda la banda de los Crazy Band, directamente de Patrick Miller. Los Crazy Band que ya vimos que son un buen, eh. Así es, toda la Crazy Band presente esta noche, aquí con Vision Talk y con toda la banda. Mandamos un saludo para todos los que nos acompañan esta noche. Ellos participaron rápidamente para dar paso al concierto de esta noche. Lalo Estardos, presente aquí, participando nuevamente con M-Mix Producciones. Lalo, ¿cómo estamos? Bien, aquí gozando de esta fiesta enorme, a toda madre. M-Mix Producciones sigue creciendo con, obviamente con esas producciones que nos presenta y con los artistas que ya empieza a traer. Y sobre todo, déjame decirte, déjame decirles a la gente con mucha calidad. Habrás, habrás notado la calidad del audio y de la iluminación que puso. O sea, no es fácil montar una producción de este tamaño y me latió. O sea, muy bonita audio, muy bonita iluminación que estuvo en este, en este show. ¿Qué representa para ti hoy haber participado al lado de Vision Talk de Pascal y de todos los artistas que estuvieron? Mucho. 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 Porque quizá, no precisamente el primero, pero sí de los primeros que dimos a conocer su canción de Promesis. Desafortunadamente hubo un contratiempo con Maite y con Cuauhtémoc. No me quisieron firmar mi disco con el cual yo di a conocer este éxito de Promesis aquí en México. Bueno, pues ni modo, no me lo firmaron. Pero, sin embargo, tengo respaldo. Sin embargo, que va a ser que me lo firmen a huevo. Así es, a huevo. A toda mi banda, los quiero de corazón a todos ustedes. Aquí, tu amigo Lalo Estardos, por siempre, ya saben, High Energy y Talodisco. Ahí estamos. El clímax de la madrugada comenzó cuando Pascal subió al escenario y así dio inicio el concierto. Los artistas ya están aquí, listos para presentarse. Aquí a mi lado, un ícono de la música de los ochentas. El señor Pascal, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy bien. Sí, gracias. ¿Cómo ves este movimiento que sigue creciendo del High Energy y Talodisco? Ah, pues sí, sí. Yo intento darle una nueva vida a todo eso del nuevo Italo. Por eso están promocionando nuevas bandas como Vision Talk, Italov, y Talov, bueno, toda la nueva propuesta de esta música que está subiendo ahora. endraat. No. 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 La música está subiendo y los artistas ahora se siguen presentando en más escenarios y todos ellos muy importantes. Sí, sí, sí. Hacemos llegar toda esa música también a un público más joven que, bueno, para ellos solo conocen la música electrónica con los DJs de moda, pero lo que hacemos es algo que es futuro y retorno a la vez. Así que hacemos, traemos lo mejor, le damos una nueva vida. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos los que apoyan la nueva propuesta de High Energy, estamos aquí para, trabajamos para vosotros. El señor Pascal, quien nos recuerda los temas que interpretó este señor como Libby Romilio y muchos más, así que nosotros seguimos y el señor Pascal presente aquí con MMIX Producciones. Pascal interpretó varios temas y la gente los disfrutó. Posteriormente la noche llegaba al máximo nivel, desde Suecia se presentaba en México una de las agrupaciones más importantes. Vision Talk arrancó su concierto de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye bye Greetings Mixman Films, this is Richard Flo from Mission Talk Thank you And now we are now with another of the members of Mission Talk He is named Dennis and is here already ready to enjoy the night Dennis, welcome to Mexico How are you doing? Thank you, thank you very much We like it very much to be here Yeah How do you feel, Disney? I feel very great, it's awesome, I can't wait to play What do you think about this movement in Mexico, the Italo disco, high energy and techno music? I love this music, I love it, I love it, it's very nice Yeah We love to see you, hope to come back again and play some out of time, thank you There is Mr. Dennis, there is Mr. Dennis, here in this night, thanks to M-Mix Productions Good night, Mexico City, thank you, thank you And now we are here with Víctor Estrella in the event of M-Mix Productions, how are you? Very good, thank you very much, thank you for coming and thank you for the invitation this night Another time participating with M-Mix Productions and M-Mix And now we are bringing a artist international, for all the people Yes, well, I'm fortunate because when there are international artists, they invite me And it's a pleasure to be in the line-up of great events like this and well, with international artists The people, the DJs, they were fascinated with the audio, with the illumination, with all the production that was made for this event Yes, it was a surprise that we gave this M-Mix, and that well, every event is something different And that I like because people are attracted to it, and it's something that I know in the future will be M-Mix A... algo garantizado, fiestas garantizadas ¿Por qué tú que eres un icono de High Energy y has vivido muchos reventones de estos, por qué le recomendarías o invitarías a la gente a que conozca las producciones y las fiestas de M-Mix? Pues porque si les gusta lo bueno, deben de probar lo bueno y aparte de eso, es algo de la música que ya no es tan retro porque hay mucha música que también ya es nueva Estamos hablando de 2000 para acá, entonces realmente también es una tendencia nueva, algo de lo que es el sign pop Y bueno, pues ojalá y vengan y disfruten de las producciones de M-Mix y por supuesto de la mejor música retro con lo nuevo Víctor pasó la estafeta a Nena Blade y todo iba muy bien en este cierre de concierto ¡Preciosura de mujer! Ustedes ya la conocen, Nena Blade presente aquí, gracias a M-Mix Producciones, ¿cómo estamos? Super, aquí disfrutando de este buen evento porque vimos a muchísimos amigos, Zona Sur, los amo, Banda Loca, todos ¿Cómo ves M-Mix ahora trayendo ya artistas internacionales como Vision Talk? No, qué bueno, no, qué le eche ganas, sobre todo que nos dé este gusto por la buena música, High Energy y talo disco Por favor corazón, mándale un saludo a toda la gente, a toda la comunidad a High Energy Por supuesto, mil gracias por todo su apoyo, por estar presentes en mis eventos y en los eventos que semana con semana estamos disfrutando de la mejor música que amamos Nena Blade presente aquí, con M-Mix Producciones El último de la noche, Rubén Reynoso, este señor, ustedes ya lo conocen y su música estuvo fenomenal El señor Rubén Reynoso presente aquí nuevamente con M-Mix Producciones y hoy en la visita a México de Vision Talk, ¿cómo estamos? Muy bien, bien contento de escuchar al grupo Vision Talk, la verdad que excelente, excelente M-Mix Producciones está levantándose muy bien y respondiéndole a su gente, trayéndoles eventos como este Sí, sí, de hecho hablé con Marco y hay unos proyectos bastante interesantes con él Quiere salir de la zona sur y quiere expanderse todo, toda la zona metropolitana Seguramente dentro de poco tiempo acaparará más zonas y será, bueno pues ya muy mencionado por toda la comunidad High Energy y lo van a seguir a donde vaya, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que tiene muy buen audio, mucha calidad en el sonido, el equipo de primer nivel y solamente faltan ganas y que la gente responda, ¿no? Por favor Rubén, dile a la gente de qué se perdió hoy Uy, no saben, la verdad es que el ambiente excelente, los DJ, los compañeros muy bien, el audio inigualable y la verdad es que los que no vinieron, sorry Así es, los que no vinieron pues lástima, se perdieron de un eventazo, mándale un saludo a toda tu gente Saludo a todos los amigos del High Energy en especial, a los amigos de Mixman, es cierto, perdón, un saludo para todos y que viva High Energy Ahí está y nosotros seguimos con más de este reventón Todos los participantes de La Velada estuvieron muy bien, un concierto único e inigualable M-Mix cumple nuevamente a su gente, impulsa la escena y sigue con toda la fuerza con la firme postura de hacer esto un movimiento tan grande como en los años 80 También queremos felicitar a todo el staff de M-Mix Producciones, ya que se la rifaron y bien Principalmente el audio, la iluminación y el video a cargo del señor Carlos Aldama Muy bien por su chamba y todo el equipo, muchas, pero muchas felicidades ¿Qué fiesta, Osvaldo? Cuéntale a la gente de lo que se perdieron hoy Pues una muy buena fiesta, un muy buen concierto que dieron Y pues sobre todo la música, todos los que siguen esta música, pues bastante buenos temas de los DJs Pues buena fiesta ¿Qué opinas que M-Mix Producciones sigue haciendo este tipo de eventos y ahora trayendo artistas internacionales? Pues como lo decías tú la vez pasada, qué bueno que lo está impulsando en el sur Ya hacía falta alguien que lo hiciera otra vez Perfecto, mándale un saludo a toda la gente por favor Saludos a todos y pues ojalá puedan seguir viniendo y haciendo estos eventos Super, sobre todo porque si es 100% High Energy Aquí lo que necesitamos es que el High Energy siga sobreviviendo Ahora y para siempre Oye, cuéntale a la gente de qué se perdió esta noche al no venir a este evento Pues más que nada se perdió de ver un grupo muy desconocido El High sigue lo clásico, pero también sigue nuevas producciones como si tal o disco Vision Talk, una agrupación underground pero que ya aquí en México tiene éxitos que la gente corea y canta Claro, más que nada es el ritmo de manejar este telorro, son más góticos, más in-pop Ok, por favor un saludo para M-Mix Producciones, un agradecimiento por hacer este tipo de eventos Si, por los coloco a todos ellos, son mis amigos, un saludo de parte de Peter, también somos del sur de donde vienen ellos Y la verdad un buen show de M-Mix también Y se ve no, porque buenos DJs, DJs de calidad del norte que vienen a esta zona Y buenos bailarines no, y la verdad me gustó M-Mix Producciones, una empresa que está haciendo algo por el High Energy y bien no Si, está creciendo porque tiene buen espectáculo Y pues ahora sí que atrae a toda la gente del sur, incluso de otros lados Por favor envíale un saludo a toda la comunidad High Energy de México Bueno yo les quiero denmimar un saludo a todos los jayeros y los mileros especialmente, gracias Agradecemos a todos los asistentes que ahora ya son fieles al concepto M-Mix Los esperamos en próximas fechas, ya que esta productora seguirá sorprendiendo y trayéndonos lo mejor de la escena musical Hasta la próxima, M-Mix Producciones, siempre a la vanguardia M-Mix Producciones, siempre a la vanguardia